Hola, muy buenos días. Bienvenidos a 90 segundos. Se aproximan en los próximos días cambios en el gabinete ministerial. Ya el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, se encuentra estudiando las hojas de vida de los nuevos ministros. ¿Quiénes se van? Seguramente se van los ministros de Vivienda, la ministra de Comercio Exterior, el ministro del Transporte, el ministro de la Defensa Nacional y el ministro de Agricultura, que muy posiblemente pasaría a ocupar la presidencia del partido de la U. Son los cinco ministerios con que el presidente contaría para efectuar los cambios y buscar que la unidad nacional mantenga su cohesión en el Congreso de la República. Repito, son cinco los cambios. Vivienda, Comercio Exterior, Transporte, Defensa y el Ministerio de Agricultura. Estos son los resultados de la última encuesta del Laboratorio de Democracia del Centro Nacional de Consultoría respecto al voto de opinión que tienen los colombianos. Los resultados son los siguientes. El voto de opinión alcanza un 36%, voto interesado 25%, voto carismático 12%, voto disciplinado 12% y no sabe, no responde 15%. Segundo dato de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría y tiene que ver con cuáles son los precandidatos más votados según el mismo voto de opinión. En primer lugar, Jorge Enrique Robledo con 61%, segundo lugar para Juan Carlos Pinzón con 52% y en tercer lugar, Marta Lucía Ramírez con 51%. Estos son los tres partidos con mayor voto de opinión según los colombianos y según esta encuesta. En primer lugar, el Partido Verde con 58%, segundo lugar para el Centro Democrático con 42% y en tercer lugar, el Polo Democrático con 41%. Y a propósito de la política continúan llegando a la ciudad de Cúcuta dirigentes políticos del orden nacional, vino el doctor Luis Alberto Gil, fundador del partido Opción Ciudadana. Su esposa es la senadora Doris Vega y tiene una representación importante en el departamento norte de Santander. Vino a reunirse a propósito en el restaurante Inca de esta ciudad con varios dirigentes políticos que van a votar por Doris Vega en las elecciones de marzo. Estuvieron presentes, entre otras, el diputado José Luis Duarte y Carlos Camero. Repito, José Luis Duarte, diputado y Carlos Camero, quien muy seguramente votarán por la doctora Doris Vega. Doris Vega, a propósito, sacó en el periodo anterior 4.561 votos y las intenciones políticas es superar esta votación. Y hablando de políticos del resorte nacional, como van a llegar muy seguramente en toda esta campaña política, ya hay unos compromisos para respaldar el nombre de la senadora Sandra Villadiego en algunos sectores del departamento norte de Santander. Hay alcaldes incluso del área metropolitana y dirigentes de pueblos de Occidente que se han reunido con la senadora en Bogotá para buscar la manera de mejorar su votación en el departamento norte de Santander. Sandra Villadiego tiene en el país 56.959 votos y en el periodo anterior solo logró en el departamento 58 votos. El propósito, repito, de alcaldes, exalcaldes y algunos dirigentes políticos es lograr que la senadora Villadiego obtenga en el departamento cerca de 3.000 votos. Vamos a ver qué pasa con el nombre de Sandra Villadiego y su presencia en Cúcuta y en el departamento. Tres temitas para despedirnos hoy. El gobernador está en el Catatumbo precisamente poniendo en marcha todos los planes educativos de las universidades públicas del departamento para bien de los bonificios de San Calisto, Teorama y el municipio de Convención. Buena noticia para los jóvenes que quieren estudiar su educación superior. Segundo tema, el proceso de entrega del tránsito del municipio de Cúcuta a manera de concesión solo se hará efectivo en el mes de agosto. Y finalmente, felicitar a todos los organizadores de las ferias y fiestas de la ciudad de Cúcuta. Grandes eventos pudimos apreciar los cucuteños durante los últimos cuatro días. ¡Felicitaciones a la Alcaldía Municipal y a todos los organizadores y patrocinadores que estuvieron acompañando estas ferias y fiestas de la ciudad de Cúcuta! Nosotros nos despedimos. ¡Buen día para todos!